Seguimos con La rebelión de Atlas de Ayn Rand, capítulo 10, La antorcha de Wiat. Rirden no podía luchar contra los canallas que proponían esas leyes y no le quedaba más opción que combatirlas o intentar mantener abiertas sus fundiciones. Había perdido su suministro de mineral de hierro y tenía que librar una u otra batalla, pero no había tiempo para las dos. A su regreso, se enteró de que no había llegado una partida de hierro. Convocado al despacho de Rirden, Larkin apareció tres días después de lo acordado sin dar ningún tipo de explicación. Sin mirar a Rirden, manteniendo la boca cerrada fuertemente con expresión de rencorosa dignidad, dijo Después de todo, no puede ordenar a la gente que venga a su despacho cuando le parezca. Rirden le preguntó lenta y cuidadosamente ¿Por qué no ha entregado ese metal? No soportaré los atropellos. Simplemente no toleraré ningún atropello por algo que no pude evitar. Puedo dirigir una mina tan bien como usted y hacer lo mismo que usted. No sé por qué ciertas cosas continúan saliendo mal todo el tiempo de manera inesperada, pero no se me puede echar la culpa por lo imprevisible. ¿A quién ha enviado mineral el mes pasado? Intenté cumplir con su pedido. Me lo propuse verdaderamente, pero no pude evitar que se perdiesen diez días por las tormentas que asolaron el norte de Minnesota. Intenté enviar el mineral. No puede culparme, porque mi intención fue absolutamente honesta. Si uno de mis altos hornos se apaga, ¿cree que serán suficientes sus buenas intenciones para hacerlo funcionar de nuevo? ¿Se da cuenta? Por eso nadie puede tratar con usted ni discutir nada. Es inhumano. Acabo de enterarme de que durante los últimos tres meses no ha enviado mineral por los barcos del lago, sino que ha hecho las entregas por tren. ¿Puede explicarme el motivo? Pues, después de todo, creo que tengo derecho a llevar mi negocio como más me convenga. ¿Por qué prefiere pagar el precio extra que eso significa? ¿Qué importancia tiene para usted? Al fin y al cabo, no lo cargo a su cuenta. ¿Qué hará cuando vea que no puede pagar las tarifas ferroviarias y que ha arruinado a las líneas de navegación mercante? Estoy seguro de que a usted solo le interesa sumar cifras en dólares y centavos, pero algunas personas tienen en cuenta otras responsabilidades de tipo social y patriótico. ¿Qué responsabilidades? Yo creo que un tren como Taggart Transcontinental es esencial para la riqueza del país y que tenemos el deber de apoyar la línea que Jim posee en Minnesota, que actualmente está funcionando con déficit. Rirden se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Estaba empezando a ver con claridad cierta línea de conducta que no había entendido. ¿A quién le ha enviado el mineral el mes pasado? Preguntó con gran tranquilidad. Bueno, después de todo, se trata de un asunto particular que yo... Ahorren voy, ¿verdad? No esperará que la gente sacrifique toda la industria del país en pro de sus intereses egoístas y... Salga de aquí, ordenó Rirden sin perder la calma. La secuencia de la conversación ahora se había vuelto clara ante su mirada. No me interprete mal, no quise decir fuera. Larkin se marchó. Días y noches de búsqueda por todo el continente, por teléfono, telégrafo y avión, de visitas a minas abandonadas y a otras a punto de serlo, de tensos y apresurados encuentros sostenidos en rincones mal iluminados de restaurantes de dudosa reputación. Sentado a aquellas mesas, Rirden tenía que decidir cuánto podía arriesgarse a invertir basándose en la única evidencia del rostro de un hombre, sus modales y el tono de su voz, aborreciendo tener que confiar en la honestidad como quien espera un favor, pero aventurándose a ello, poniendo dinero en manos desconocidas a cambio de promesas incumplidas y ofreciendo préstamos sin firma ni garantía a representantes ficticios de minas en quiebra. El dinero era entregado y tomado furtivamente, como si se tratase de un trueque entre criminales en billetes anónimos. Los tratos eran de tal suerte que ambas partes eran conscientes de que, en caso de fraude, el sancionado sería el estafado y no el estafador. Pero todo tenía como única finalidad que una corriente de mineral continuara entrando a los hornos y que de estos fluyera, a su vez, una corriente blanca de metal. Señor Rirden, le preguntó el jefe de compras de sus fundiciones, si esto continúa así, ¿cuáles serán sus ganancias? Las recuperaremos incrementando el tonelaje, respondió Rirden débilmente. Tenemos un mercado ilimitado para nuestro metal. El jefe de compras era un hombre mayor, de pelo gris, el rostro inexpresivo y seco y un corazón que, según muchos, solo gozaba con la tarea de exprimir hasta la última partícula del valor de un centavo. Estaba de pie frente al escritorio de Rirden, mirándolo a la cara con ojos fríos, entornados y tristes. Era la mirada de más profunda compasión que Rirden jamás había visto. No existe otro camino, volvió a pensar, como lo venía haciendo desde hacia días y noches. No conocía otras armas que las de pagar por lo que deseaba, entregar valor por valor. No pedir nada sin ofrecer la retribución debida. No solicitar nada de las personas sin ofrecer algo a cambio de su esfuerzo. ¿Cuáles son las armas? Se preguntó, si los valores ya no lo son. ¿Un mercado ilimitado? Señor Rirden, preguntó secamente el jefe de compras. Rirden levantó la mirada hacia él. Creo que no soy lo suficientemente hábil como para salir airoso de las negociaciones que exigen estos tiempos. Dijo en respuesta a los pensamientos no expresados que parecían colgar sobre su escritorio. El jefe de compras sacudió la cabeza. No, señor Rirden, una cosa o la otra. El mismo cerebro no puede hacer las dos. O es usted bueno para dirigir las fundiciones o lo es para Washington. Quizá tendría que aprender el método de ellos. No podría aprenderlo nunca y además no le daría beneficio a alguno, señor Rirden. Nunca ganaría con ninguno de esos tratos. ¿No lo comprende? Es usted quien ha desarrollado algo para saquear. Al quedarse solo, Rirden experimentó una explosión de ciega cólera como ya le había ocurrido antes. Simple, única y repentina. Como una descarga eléctrica, la rabia provocada por el reconocimiento de que uno no puede hacer tratos con la maldad, con esa maldad desnuda y consciente que no posee justificación ni la busca. Pero cuando sintió el deseo de luchar y matar en legítima defensa, vio ante sí el rostro rubicundo y sonriente del alcalde Vascom y escuchó su voz gruñosa que decía «Usted y esa encantadora dama que no es su esposa». Entonces ya no quedaba ninguna causa justificable y el dolor del enojo estaba transformándose en otro más vergonzoso, el de la sumisión. No tenía derecho a condenar a nadie, pensó, ni a denunciar nada, ni a luchar, ni a morir alegremente, reclamando el castigo de la virtud, promesas rotas, deseos inconfesables, traición, engaño, mentir y fraude. Él era culpable de todo eso. ¿Qué forma de corrupción podría despreciar? Los grados no importaban, pensó. Unos centímetros más o menos de maldad no hacían la diferencia. Derrumbado en la silla tras su escritorio, pensando en que ya no le era posible exigir honestidad ni aquel sentido de la justicia que había perdido, no se daba cuenta de que eran precisamente su rígida honestidad y su despiadado sentido de la justicia lo que le quitaba su única arma. Podía combatir contra los saqueadores, pero sin ira y sin fuego. Lucharía, pero solo como un miserable pelea contra su par. No pronunció palabra alguna, pero el dolor era su equivalente, aquel punzante dolor que preguntaba ¿Quién soy yo para lanzar la primera piedra? Dejó que su cuerpo se desplomara sobre el escritorio. Dagny, pensó. Dagny, si este es el precio que tengo que pagar, lo pagaré. Seguía siendo el auténtico empresario, desconocedor de cualquier código que no fuera el de pagar por la satisfacción de sus deseos. Era muy tarde cuando volvió a casa y subió apresurada y silenciosamente la escalera a su dormitorio. Odiaba tener que escabullirse, pero llevaba meses haciéndolo cada noche al volver a su hogar. Ver a su familia se le había hecho insoportable, sin que supiera por qué. No los odies por tus propios pecados. Se había dicho, pero comprendía vagamente que esa no era la raíz de su rencor. Cerró la puerta de su dormitorio como un fugitivo que consigue unos momentos de respiro. Se desnudó con cuidado, dispuesto a meterse en la cama, buscando que ningún sonido traicionara su presencia, pues no deseaba ningún contacto con sus familiares, ni siquiera mental. Ya en pijama, se disponía de encender un cigarrillo cuando se abrió la puerta. La única persona que podía entrar en su dormitorio sin llamar, jamás lo había hecho. Quedó paralizado un instante, antes de darse cuenta de que quien acababa de entrar era Lilian. Llevaba una prenda estilo imperio, verde pálido, cuya falda brotaba en graciosos pliegues de la alta cintura. A primera vista era imposible decidir si se trataba de un vestido de noche o de una bata de dormir, pero era esto último. Se detuvo en el umbral, con la luz delineando su atractiva silueta. Sé bien que no debería hablar con extraños, dijo suavemente ella, pero tendré que hacerlo. Soy la señora Rirden. Él no supo si se trataba de un sarcasmo o de un ruego. Terminó de entrar y cerró la puerta como dueña del lugar. ¿Qué te ocurre, Lilian? Preguntó él suavemente. Querido, no deberías hacer ese tipo de confesiones, y menos de un modo tan desagradable. Cruzó pausadamente el cuarto, pasó ante la cama y se sentó en un sillón. ¿Estás admitiendo que solo puedo robar algo de tu tiempo si existe algún motivo muy especial? ¿O acaso tendría que concertar una cita a través de tu secretaria? Él estaba en medio del cuarto, con el cigarrillo en los labios, mirándola sin contestar. Lilian se echó a reír. Mi motivo es tan poco habitual que seguramente no se te habrá siquiera ocurrido. Soledad, querido, ¿te importaría arrojar unas migajas de tu costosa dedicación a un mendigo? ¿Te molesta si me quedo aquí sin ninguna razón formal que requiera mi presencia? No me molesta, respondió él con calma. Si lo deseas. No tengo nada importante de qué hablar. Ningún pedido de algún millón de dólares, ni negocios internacionales, ni rieles, ni puentes. Ni siquiera te mencionaré la situación política. Tan solo deseo charlar con una mujer corriente acerca de cosas sin importancia. Adelante. Henry, ¿no tienes nada mejor que decirme? Lilian Rirden se veía impotente y conmovedoramente sincera. ¿Qué quieres que diga después de eso? Supongamos que quisiera hablarte de la nueva novela que está escribiendo Walfe Eubank. Me la ha dedicado. ¿Te interesa? Si quieres saber la verdad, no me interesa en absoluto. ¿Y si yo no quisiera saber la verdad? Preguntó riendo. Pues entonces no sabría qué contestarte. Repuso Rirden sintiendo una ráfaga de sangre agolparse en su cerebro, tan bruscamente como una bofetada. De pronto, advirtió la doble infamia de una mentira dicha como declaración de honradez. Se lo había dicho sinceramente, pero implicaba una jactancia a la que él ya no tenía más derecho. ¿Para qué querrías mi opinión si no fuera por la verdad? Preguntó él. ¿Para qué? ¿Ves? Esa es la crueldad de las personas de conciencia. ¿No me comprenderías? ¿O sí? Si te dijera que la devoción verdadera consiste en prestarse a la mentira, al engaño y al fraude, a fin de hacer feliz a la otra persona, crear la realidad que ella desea, si no le gusta aquella en la que vive. No, respondió él lentamente. No lo comprendería. Es muy sencillo. Si a una mujer hermosa le dices que es hermosa, ¿qué le has dado? No es más que la constatación de un hecho que no te ha costado nada. Pero si a una mujer fea le dices que es bonita, le ofreces el inmenso homenaje de corromper el concepto de la belleza. Amar a una mujer por sus virtudes no tiene sentido. Ella se lo merece. Es un pago y no un regalo. Pero amarla por sus defectos es un auténtico regalo, no ganado ni merecido. Amarla por sus defectos es prostituir toda virtud por su bien. Y ese es un verdadero tributo, porque sacrificas tu conciencia, tu razón, tu integridad y tu inestimable amor propio. La miró inexpresivamente. Todo sonaba como una especie de monstruosa desnaturalización. Era imposible imaginar que alguien pudiera expresarla de verdad. Se preguntó por qué hablaba de semejante modo. Querido, ¿qué es el amor sin sacrificio? Preguntó Desenvuelta en el tono de una charla de salón. ¿Y qué es el sacrificio si no estar dispuestos a dar lo que consideramos más precioso e importante? Pero no espero que lo entiendas. No un puritano de acero inoxidable como tú. Es el inmenso egoísmo del puritano. No, dejarías que el mundo entero explotara en mil pedazos antes que ensuciar tu inmaculado ser con una simple mancha de la que avergonzarte. Nunca pretendí ser inmaculado, repuso él, extrañamente tenso y solemne. Lilian echó a reír. ¿Y qué eres ahora sino eso? Me estás dando una respuesta sincera, ¿no? Encogió sus desnudos hombros. Oh, querido, no me tomes en serio. Hablaba por hablar. Aplastó su cigarrillo en un cenicero sin pronunciar palabra. Querido, dijo Lilian, vine solo porque no dejo de pensar que tengo esposo y quería recordar cómo eres. Lo estudió mientras él permanecía de pie en medio de la habitación. El azul oscuro de su pijama ponía de relieve las largas y duras líneas de su cuerpo. Eres muy atractivo, continuó. Estos últimos meses has mejorado, estás más joven. ¿Acaso debería decir que pareces más feliz? No te veo tan nervioso. Oh, sé que trabajas más que nunca y que actúas como un jefe de cuadrilla en un bombardeo aéreo. Pero es solo por afuera. En tu interior estás más aliviado. La miró con asombro. Era cierto y no se había dado cuenta ni tenido ocasión de admitirlo. Se asombró ante su capacidad de observación. Durante esos últimos meses lo había visto muy poco, pues no entraba en su dormitorio desde su regreso de Colorado. Había pensado que Lilian hasta agradecía aquel aislamiento, pero ahora se preguntó qué podía haberla vuelto tan sensible a sus cambios, a menos que se tratara de un sentimiento de mayor alcance del que hubiera sospechado en ella. No lo había advertido, dijo. Es natural, querido, y al mismo tiempo asombroso, puesto que estás pasando por una época terriblemente difícil. No supo si se trataba de una pregunta. Lilian hizo una pausa como si esperara la respuesta, pero sin forzarla continuó jovialmente. Sé que tienes grandes problemas en las fundiciones y que la situación política te perjudica mucho. ¿No es así? Si aprueban esas leyes de que tanto hablan, recibirás un duro golpe. Así es, pero es un tema que carece de interés para ti, ¿no? Al contrario, levantó la cabeza y lo miró con aquella expresión indiferente y velada que él conocía. Cierto aire de intencionado misterio y completa confianza en su capacidad para penetrarlo. Me interesa muchísimo, aunque no por sus posibles consecuencias financieras, añadió suavemente. Por primera vez, Rirden se preguntó si su desprecio, su sarcasmo, su manera cobarde de lanzar insultos bajo la protección de una sonrisa, no sería lo contrario a lo que él había supuesto siempre. En lugar de un sistema de tortura, una retorcida forma de desesperación. No era el deseo de hacerlo sufrir, sino una confesión de su dolor, una defensa de su orgullo de esposa abandonada, una súplica secreta, sutil, insinuada, evasiva. Tal vez no fuera malicia, sino una expresión de amor oculto. Volvió a pensar en ello perplejo. Su sensación de culpabilidad cobraba mayores proporciones que nunca. Si hablamos de política, Henry, te diré que se me ocurrió algo divertido. ¿Cuál es ese lema que tanto usa el bando que representas? El lema por el que pareces estar luchando. La santidad del contrato, ¿no? Ella miró su mirada furtiva, la expresión intensa de sus ojos, una primera señal de que su golpe había dado en el blanco y echó a reír. Prosigue, continuó Henry en voz baja con cierto dejo de amenaza. Querido, ¿por qué seguir si me comprendes perfectamente? ¿Qué intentas decir? Preguntó con voz dura y precisa, carente de sentimiento y de color. ¿Quieres obligarme a la humillación de quejarme? Se trata de algo tan trivial y vulgar. Siempre creí que tener un esposo que se jactaba de ser diferente de otros hombres menos importantes que él. ¿Quieres que te recuerde que una vez juraste que mi felicidad sería el objetivo de tu vida? En cambio, ahora no podrías decir sinceramente si soy feliz o no, porque no te toma siquiera la molestia de saber si existo. Experimentó una especie de dolor físico, como si todas las cosas que lo afectaban anímicamente se hubieran unido para golpearlo. Y se dijo que las palabras de Lillian eran una súplica que lo hacía sentir oscuramente culpable. Sintió también piedad, una triste y fría piedad sin ningún afecto. Estaba dominado por un vago enojo. Aunque intentó ahogar su voz interior, la oyó clamar hastiada. ¿Por qué tengo que soportar sus malvadas mentiras? ¿Por qué tendré que aceptar esta tortura tan solo por compasión? ¿Por qué tengo que soportar el pesado fardo de un sentimiento que ella no admite? De compartir un sentimiento que no puedo conocer, entender, ni siquiera adivinar. Si me ama, ¿por qué la muy cobarde lo dice así, mientras los dos nos contemplamos cara a cara? Y a la vez escuchó otra voz, más alta, que decía con expresión tranquila. No le reproches nada. Es el viejo recurso de los cobardes. El culpable eres tú, no importa lo que ella haga. Nunca será nada comparado con tu comportamiento. Tiene razón y te enferma reconocerlo, ¿verdad? Pues aguanta esa sensación de indignidad, maldito, lujurioso. La razón está de su parte. ¿Qué te haría feliz, Lillian? Preguntó sin expresión. Reclinándose en el sillón, ella sonrió después de haberlo observado intensamente. Oh, querido, respondió con alegría. Es la pregunta más tímida que has podido hacerme. Una verdadera escapatoria. La puerta de salida para una excusa. Se levantó dejando caer los brazos mientras se encogía de hombros y estiraba el cuerpo en gracioso gesto de impotencia. ¿Qué me haría feliz, Henry? Eres tú quien debería saberlo. Tú quien debió descubrirlo en mí. No lo sé. Tienes que crearlo y ofrecérmelo. Ese es tu deber, tu obligación y tu responsabilidad. Pero no serás el primer hombre que no cumpla esa promesa, la deuda más fácil de repudiar. Oh, nunca retrasarás el pago de una entrega de hierro, pero sí el de una vida. Se movía por la habitación con los pliegues amarillos verdosos de su falda ondulando tras ella. Ya sé que los reclamos de este tipo nunca resultan prácticos, prosiguió. No tengo ninguna hipoteca ni garantía sobre ti y nada de pistolas o cadenas. No puedo retenerte de ningún modo, Henry. Tan solo cuento con una cosa. Tu honor. Él la miró. Necesitaba realizar un esfuerzo supremo para mantener sus ojos fijos en su cara, para continuar mirándole y soportando su presencia. ¿Qué deseas? Preguntó. Querido, son tantas las cosas que podrías adivinar por ti mismo si realmente desearas saber lo que quiero. Por ejemplo, si durante estos meses me has estado evitando de manera tan obvia, ¿podrías saber la razón? He estado muy ocupado. Lillian se encogió de hombros. Una mujer espera ser el primer interés de la existencia de su marido. No sabía que cuando juraste abandonar todo lo demás no incluías tus altos hornos. Se acercó y, con divertida sonrisa, casi burlándose de los dos al mismo tiempo, enlazó los brazos en el cuello de su esposo. Con el gesto violento, instintivo y feroz de un joven recién casado ante el contacto no requerido de una prostituta, se desprendió de ella y la empujó a un lado. Se quedó paralizado ante la brutalidad de su propia reacción. Ella lo miraba con total sorpresa, sin misterio, sin disimulo ni afán de protección. De todo lo que hubiera imaginado, era evidente que nunca esperó eso. Lo siento, Lillian, dijo en voz baja, sinceramente arrepentido. Ella no contestó. Lo siento, es que estoy muy cansado, añadió con una voz sin vida. Se sentía anonadado por la magnitud de su mentira, parte de la cual era una actitud de deslealtad que no podía enfrentar. No se trataba de una deslealtad hacia Lillian. Ella rió brevemente. Bien, dijo, si tal es el efecto que el trabajo ejerce en ti, tendré que aceptarlo, perdóname. Intentaba simplemente cumplir con mi deber. Creí que era sensual, incapaz de superar los instintos de un animal de las cloacas, pero yo no soy una de esas putas cloacales. Disparaba las palabras secamente, con expresión abstraída. Su cerebro era un signo de interrogación atento a cualquier posible respuesta. Fue la última frase la que lo obligó a mirarla de frente, de manera sencilla y directa, sin ponerse a la defensiva. Lillian, ¿cuál es el propósito de tu vida? preguntó. ¿Qué pregunta más impertinente? Ninguna persona lista la haría jamás. Bien, ¿a qué dedican su vida las personas listas? Quizá no intentan hacer nada. En eso consiste su inteligencia. ¿Y en qué emplean su tiempo? Por cierto, no se dedican a fabricar cañerías sanitarias. Dime a qué vienen estos sarcasmos. Sé muy bien que desprecias las cañerías y cosas por el estilo. Me lo pusiste en claro hace ya mucho tiempo, pero tu actitud no significa nada para mí. ¿Por qué insistes con ese tema? Se preguntó si aquellas frases le habrían causado algún efecto, y sin saber por qué llegó a la conclusión de que así era. Se preguntó también por qué tenía la absoluta certeza de que tales palabras eran las adecuadas. ¿A qué viene ese interrogatorio? Preguntó ella secamente. Me gustaría saber si existe algo que realmente desees, le contestó con sencillez. Y en tal caso, quisiera dártelo. Comprarlo, ¿verdad? Siempre haces lo mismo, pagar por todo. Sales del paso fácilmente. Pero no es tan simple. Lo que deseo es inmaterial. ¿De qué se trata? De ti. ¿A qué te refieres, Lillian? ¿No irás a pretenderlo en el sentido vulgar? No, no en ese sentido. ¿Cómo entonces? Lillian estaba ya frente a la puerta. Se volvió, levantó la cabeza para mirarlo y sonrió fríamente. Nunca lo comprenderías, dijo y salió de la habitación. La tortura que aquella escena produjo a Hank surgía de la convicción de que ella nunca querría dejarlo y que él no tendría nunca el derecho de hacerlo. Lo agobiaba la idea de tener al menos una deuda con ella, el débil reconocimiento de simpatía y de respeto por un sentimiento que él nunca podría comprender ni compensar, saber que no podía hacer nada por ella, excepto de mostrarle desprecio, un desprecio extraño, total, irracional e insensible a la piedad, al reproche y a sus súplicas de justicia, y sobre todo, y esto era lo más duro, la orgullosa repugnancia contra su propio veredicto, contra su convicción de ser mucho más innoble que esa mujer a la que despreciaba. Luego, todo eso dejó de importarle. Fue retrocediendo hasta perderse en alguna dimensión exterior para dejarle solo la certeza de estar dispuesto a soportar cualquier cosa en un estado a la vez de tensión y de paz. Tendido en la cama, con el rostro apretado contra la almohada, pensaba en Dagny, en su figura esbelta y sensual cuando temblaba al contacto de sus manos. Le hubiera gustado tenerla otra vez en Nueva York, a tal punto que habría ido a verla inmediatamente en mitad de la noche. Seguimos luego con la próxima parte de este capítulo de la rebelión de Atras de Ayn Rand. Déjame un comentario si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación del siguiente video. ¡Suscríbete y activa la campanita para recibir la notificación del siguiente video!